¿Qué es la Copa Argentina? Sí, creo que San Lorenzo tiene que pelear cada competencia como lo debe, como el club que es y bueno, nosotros tratamos de responder de la mejor manera de entrar al campo de juego como te decía, otra fase, ahora si viene otro partido es realmente más complicado y tenemos que jugar con esta humildad y con esta gana que lo hicimos otro Justamente se ve en el instituto, al ser un rival de la BN, ¿crees que nuevamente van a tener protagonismo y van a tener la responsabilidad del triunfo? No, no, yo creo que tenemos que jugar de la misma manera tratar de jugar los partidos serios como lo estamos haciendo, con humildad bueno, con esa tendencia de pelota y la tranquilidad cuando el equipo se quiere encerrar pero todos los partidos de acá al final de la Copa van a ser muy difíciles La última, ¿crees que este gol fue una revancha por lo que te pasó en la final de hace dos años cuando tuviste esa grave lesión y bueno, San Lorenzo terminó siendo subcampeón? No, no, no creo, yo no me tomo revancha por lo que pasa son cosas que pasan en el fútbol, estamos impuestos a eso la verdad que con mucho trabajo y mucho sacrificio por no tener tanta continuidad bueno, hoy se me dio y espero seguir por este camino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!